¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bueno hoy les vengo a traer el tan pedido vídeo de los labiales Nude de hoy en esta colección de edición limitada en realidad con un packaging de edición limitada porque sacaron un solo tono nuevo y los otros tonos yo ya los tenía con el packaging viejo así que bueno igual me pidieron un montón que se los muestre aunque ya estaban en mi canal en el vídeo de swatch de los labiales mates de abón por si quieren pasar a verlos les dejo el vídeo acá arriba en una tarjetita porque están todos los tonos ahí pero bueno hoy les voy a mostrar los cuatro tonos los cuatro tonos nude con el packaging nuevo yo tengo uno solo con el packaging nuevo los otros son con el packaging anterior pero bueno vamos a comenzar con este vídeo ok acá tengo los cuatro tonos uno está cerrado este no me aguanté quería ver el packaging igual ni siquiera le hice un swatch ni nada y estos dos tonos miren este lo tengo hace un montón es el marvellous mocha este con el packaging normal convencional negro antes estaba este con el cosito plateado acá tengo este con el packaging nuevo y este también debe ser con el packaging negro así que bueno vamos a comenzar con el color con el más viejito a todos que es este este es el tono marvellous mocha es este tono hermoso que está bastante usado la verdad fue uno de mis favoritos mucho tiempo es como el tono que tengo puesto en los labios es un tono muy muy hermoso les voy a hacer un swatch es muy pigmentado muy cremoso re lindo este tono la verdad que los labiales estos de abon me gustan un montón porque son re cremosos y no te resecan para nada los labios es como que no llevarás nada puesto en los labios literal por eso me gustan mucho y tengo todos los tonos me compré todos los que me faltaban que se vamos a probar todos en un vídeo así que este es el tono marvellous mocha y ahora me lo voy a aplicar en los labios me voy a sacar este que tengo puesto con un algodoncito por si quieren saber qué es lo que tengo puesto ahora es este de amodil de la línea shield de audrey es el maquillaje tres en uno que lo tengo puesto en los labios en las mejillas y en los ojos me gustó mucho ven que queda mate es un tono muy muy natural muy lindo y en las uñas tengo puesto un esmalte de abon que tengo en todas las cajas es el tono mauvit este es el que se seca no este no es snappy taupe creo que era este es este es muy lindo es el que se seca en 60 segundos y de verdad se seca en 60 segundos así que está muy bueno y ahora me voy a retirar este bueno vamos a aplicarnos el tono marvellous mocha es este tono tan 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 hermoso mira lo que es es un tono marroncito marroncito un medio anaranjadito con es re cálido me encanta mucho mucho este tono y ahora otro que vamos a estar probando va a ser este y este es el tono divine twight que es este es así con el packaging negro estos son los packaging convencionales y es este que es un poco más como un marrón ahí no sabe el nombre tierra colorada un marroncito más mucho más cálido mucho más colorado que es un tono muy lindo es más parece un bordeaux así que bueno vamos a sacarnos este y vamos a aplicar esta hermosura de labial bueno ahora sí vamos a aplicar esto yo Este es re pigmentado Como pueden ver es un tono Muy muy hermoso Y también es un tono cálido Es un tono muy lindo Me encanta como quedan los labios Es como un tono terracota Muy cremoso también Al igual que el otro Eso me gusta mucho Y este tono te deja los labios como teñidos Entonces cuando se te termina de salir Todo el labial te queda esa Tinta en los labios Que queda lindo Porque no te van a quedar parches Ni nada de eso Mientras se te va saliendo el labial Así que por lo menos a mí Se me quedan los labios teñidos Y me encanta eso Muy lindo este tono Ahora vamos con este tono Que este es el tono Café au leite Café con leche Están portugués Ah no les hice un swatch Del Del D1-2-E Es un tono muy lindo Hermoso Me encantó Y ahora vamos con este Este lo vamos a abrir Es un Tardo un montón en abrir Estos pacas Siempre está bueno Porque viene re protegido El labial Tres horas después También es el packaging negro Este nunca lo grie Nada Así que ya Vieron que está sellado Y es este tono Vamos a comparar Con el Marvelous Mocha Este es como Ay no sé Son re parecidos No Este es más cálido Este no tanto Este tiene más como Rojizo en su pigmento Como pueden apreciar ahí Ahora lo vamos a probar Y vamos a comparar Los swatches A ver que tal Bueno este Vamos a Hacer el swatch Si Es más marrón Este es como Más Más cálido Más naranjoso Pero son casi todos Iguales Todos nude Ahí pueden ver Vamos a aplicarlo A ver que tal es Tiene un aroma tan rico Que lindo Me gusta Pero me gusta más El Marvelous Mocha Por lo que yo siento Que el Marvelous Mocha Es mucho más pigmentado Que este tono Así que tengan en cuenta Eso Porque si tienen que elegir Entre uno de los dos Les recomiendo El Marvelous Mocha Es más cálido Queda mejor En más pieles Así que Esta ley Me gusta Me gusta La voy a usar No me voy a comprar Otro Marvelous Mocha Porque ya tengo este Que es parecidísimo Pero me gusta mucho También es Cremoso En los labios Humectante Así que Me encanta Y acá están Los swatches Y nos queda Uno Que Es el del Packaging hermoso Este De la Edición limitada Que es Miren lo que es Este empaque Es demasiado Hermoso Y este tono Es el único tono Que sacaron Nuevo De la colección Y este es el tono Lush Cocoa Es este Lush Cocoa Es así Y es una Hermosura Es como El Divine Twilight Pero más Nos tonos Menos Pero es la misma Onda Así Muy lindo Vamos a hacer un swatch Todavía Como pueden ver Yo ni lo toqué Nada Así que Bueno Vamos a hacer el swatch Uff Es demasiado lindo No, no, no Es muy hermoso Miren Es como un rosado Acá en persona Un rosado Amarronado Ay Dios Para todos los días Este creo que va Yo tenía uno El Mate Pink Los primeros Mate que sacó Bon Lo tengo ahí Todavía Si tiene nada Es medio parecido Pero este es más Marrón Nada más Qué hermoso tono Dios Vamos a probarlo En los labios A ver qué tal Vamos a probarlo Ven que ya tengo Los labios Retenidos Porque Te dejan Los labios Tenidas Esos labiales Es muy lindo Me encantó Es muy hermoso Este tono Creo que se ve Bastante lindo Este tono Me gusta un montón Va a ser uno De mis preferidos Seguro Queda muy lindo Me encanta Me encanta Está muy bueno Este tono La verdad Chicas Bueno Este fue Todo el video De swatches De estos Labiales En cuanto a la duración Duran aproximadamente 4 a 5 horas Depende Si ustedes lo pueden sellar Con un polvo Translúcido Les va a durar Muchísimo Más tiempo Pero lo bueno De estos labiales Es que ustedes Se lo pueden retocar Y no pasa nada No se les va a despellejar El labio Ni nada Porque son Re cremosos Así que son capas Construibles Ustedes le pueden dar La intensidad Que ustedes quieran Así que Muy muy lindos Estos labiales Siempre se los recomiendo Son de la línea Abone True Antes eran Abone Ultra Color Que por eso Tienen este packaging Estos Antes eran De la línea Ultra Color Y ahora Son de la línea True Así negros Pero es lo mismo Literal Es la misma Fórmula Así que Nada Se los puedo recomendar Y les puedo decir Que son muy buenos Y aprovechen Las ofertas Comprenlos Siempre en ofertas Siempre van a venir Así que esperen A eso Y ahí Recién Encárguenselos Aproximadamente A 200 pesos Están ahora Viejos tiempos Eran Cuando estaban 60 pesos ¿Se acuerdan? 2 por 60 Cada uno O eso No se si ustedes Se acordarán Pero yo siempre Aproveché Y me compré Casi todo Tengo todas las Las líneas De estos Labiales Mira Tengo un montón Tengo un montonazo Y esto no son todos Acá tengo más Tengo un montón Pueden ver Tengo un montón De videos De estos Labiales En mi canal De youtube Si quieren pasar A verlos Vayan a la carpetita De swatches O lipsticks Y ahí van a ver Todos Pero se los recupiendo Un montón Porque son Re buenos Bueno Pueden dejar su like A este video Si quieren que siga Haciendo más videos De este tipo Pueden comentar A ver como Les funcionaron A ustedes Estos labiales También pueden suscribirse Si no están suscriptos Y activar la campanita Notificaciones Que aparece al lado Del botón De suscribirse También me pueden seguir En mis redes sociales Que se las voy a dejar Todas Acá abajo En la cajita de descripción Y nos vemos En un próximo video